Todo crece, todo se da ya Tierra fértil para cultivar Las montañas me hacen pensar Que puedo ver en los aires respirar El ángila me viene a saludar El oro vigilante gritará Pero sabe que no hay que temer De que yo soy su amigo y protector La rocina Yo siempre cantaré La rocina Aquí yo viviré La rocina Yo siempre cantaré La rocina Aquí yo viviré Río Árboles y sol Paraíso para disfrutar Y una luna grande alumbrará Las noches que salgo al caminar Un hombre sabio Un día construyó Pensando en la nueva generación Muchos han pasado Y ya no están Pero su magia Queda en el lugar La rocina La rocina La rocina Yo siempre cantaré La rocina Aquí yo viviré La rocina Yo siempre cantaré La rocina Aquí yo viviré Mirando las estrellas Yo busco una que sea para mí Y así puedo seguir Hasta que el cielo Vuelva a ser La rocina Yo siempre cantaré La rocina Aquí yo viviré La rocina Yo siempre cantaré La rocina Yo siempre cantaré La rocina La rocina Yo siempre cantaré La rocina Yo siempre cantaré Yo siempre cantaré La rocina Mirando las estrellas 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 Gracias.